Estamos, tengo que decirle al público que estamos locos, óigame, estamos, estamos locos, estamos totalmente locos, porque Luis, estamos locos, y Luis está loco, estamos locos, porque por 11 años consecutivos, Canquimanía está nominado a premio soberano. ¿Qué? 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 Señores contentos, felices Nuestro público también y todo el mundo Celebrando esta nominación Número 12 en 11 años De este programa Canquimanía Un aplauso que se sienta para todo el equipo Para todo nuestro público de verdad Que esta vez Disfrutamos y celebramos Otra nueva nominación Son 12 nominaciones No, 11 años En 11 años 12 nominaciones Chicos, hay muchos de ustedes Que les ha tocado hoy Su primera nominación Muchos, no todos casi Usted no, usted viejo aquí ¿Cuántas tú llevas aquí en el programa? 5 y 6 5 nominaciones Y ustedes su primera Felicidades chicos ¿Ustedes qué creen? ¿Ganamos este año o esperamos al otro? Yo hago lo que ustedes deciden ¿Ganamos ahora o esperamos? Decía Decía corporán Yo no lo pido Ni lo goloceo Pero si me lo dan Me lo jondeo Qué belleza de frase Muchísimas gracias Primeramente a Dios A nuestro público A la Asociación de Cronistas de Arte Este premio soberano Esta nominación Pertenece a cada uno De nuestros televidentes Todo el equipo de Kanky Manía Celebra por décimo segunda vez El privilegio de pertenecer A los nominados de premio soberano El máximo galardón del arte nacional Agradecemos esta distinción Que nos emociona Como la primera vez A la Asociación de Cronistas de Arte De la República Dominicana Acroarte Compartimos este logro Con quienes hacen posible llegar a ti Teleuniverso Canal 29 La casa que nos acoge semanalmente Nuestros anunciantes Los integrantes de nuestro equipo técnico Cada miembro de nuestro elenco Y el equipo de producción de Kanky Manía Y claro que no podemos dejar de lado Nuestra razón de ser El público que todos los domingos Nos hace parte de sus hogares Y desde hace casi 12 años Parte de su corazón Somos el programa de la familia Un programa de mucha diversión Somos el espacio Donde la alegría es tamaño familiar En fin Somos el programa Donde la diversión sigue Sigue la diversión En Kanky Manía Sigue la diversión En Kanky Manía Sigue la diversión En Kanky Manía Sigue la diversión En Kanky Manía